¿A qué huelen esas flores, señor Vidal? A fresco ver a la naturaleza, a libertad. Aparte de mí, ¿puede oír algo más? Música. El concierto número dos para piano de... Rasmaginov. ¿Puede decirme qué más tiene encima de la mesa? Esto es un tornillo. Pasado de rosca. Un objeto completamente inútil, según me parece. ¿Puedo tirarlo? No veo por qué no. Pero antes debemos proseguir con el cuestionario. ¿Por qué está aquí? Porque es mi deber. ¿Papá? 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 Buenos días. ¿Dónde estoy? ¿Podría hacer el favor de sentarse? En breves instantes conocerás su situación. Eso es, señor Vidal. No tenga miedo. ¿Nos conocemos? Néstor Vidal, 27 años, licenciado en Filología Clásica, emparejado con Sara, 25 años y padre de Ana, 6 años. Columnista a tiempo parcial en diversos periódicos minoritarios de ámbito local. Creador de la web Canciones del Ayer. Residente del Distrito Paralelo 33, apartamento 378. Vaya, vaya impresionante. Agradecería saber el motivo de este secuestro. Desde luego. Ha sido usted declarado un peligro potencial para la seguridad y la paz social. Según lo establecido, debe ser detenido y cooperar en lo posible para su futura reinserción. Que estará de broma, ¿no? Con su permiso... Ah, con mi permiso. Daré inicio a la primera fase de su reeducación, señor Vidal. Comprensión. Cito literalmente. En la coyuntura socioeconómica actual llama la atención el súbito cambio en las perspectivas energéticas del metano. ¿Qué ha cambiado para que pasados 20 años de su desarrollo se apueste ahora por esta energía alternativa? Tal vez tenga algo que ver la compra de los derechos de explotación por parte del magnate Ernesto Fábregas, actual adaliente... Vamos a ver, vamos a ver. Eso es imposible. Ese artículo no ha salido de mi ordenador, no ha sido publicado. Ni se publicará. Ha sido destruido junto al resto de sus notas. Bueno, entonces, ¿qué? Un momento. ¿Me está diciendo que se me considera un peligro social por haber escrito ese artículo sobre Fábregas? Fin del proceso de comprensión. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Abra! ¡Abra la puerta! ¿A qué huelen las flores que tiene encima de la mesa? A nada. Respuesta incorrecta. A rosas, a eucaliptos, a violetas... Es plástico. El material es irrelevante. Lo que cuenta es qué olor escoge usted que tengan esas flores. Por favor, esto es absurdo. En la búsqueda de lo racional, debemos recurrir a lo... absurdo. Debe entender que reflejar fielmente la realidad solo conduce a la frustración. En cambio, alterar la realidad que percibimos es mucho más satisfactorio. ¿Qué oye? Aparte de mi voz, claro. Nada. Esfuércese un poco más. El goteo de agrifo. ¿Qué cuelga de su cuello? Una brújula. Un recuerdo de mi infancia. Me ayuda a no perder el norte, pasea lo que pase. Falso. Está usted sosteniendo un objeto inútil. Déjelo sobre la mesa, señor Vidal. ¿Qué le motivó a redactar el artículo sobre Ernesto Fábregas? Es un verdadero privilegio poder inaugurar la primera planta transformadora de metano que abastecerá a miles de vehículos con una energía limpia y segura. La razón de ser de la compañía que tengo el honor de presidir ha sido siempre el servicio abnegado a la sociedad. Y después de años de esfuerzo, se puede decir que ha valido la pena. Lo vi en televisión. Me pareció un acto de cinismo y quise denunciarlo. Aunque nadie me escuchara. ¿Sabía usted que el metano que se encuentra en forma líquida en el fondo del mar, si subiera bruscamente a la atmósfera, provocaría un gran efecto invernadero mucho más potente que el del anídrico carbónico? Sería el fin de nuestra civilización. Esos son miedos infundados. La civilización necesita nuevas fuentes de energía. ¿Acaso pensó que alguien le iba a tomar en serio? Un periodista tiene el deber de reflejar la realidad del momento. Sin importarles si es de su agrado o no. La libertad de opinión es un derecho fundamental. Eso no se lo discuto. En realidad velamos por su correcto uso. No obstante, su actitud y sus textos contradicen al resto de la sociedad. Es muy sencillo, señor Vidal. Ernesto Fábregas es una pieza fundamental para el desarrollo económico. La crítica de sus actos puede conducir a reacciones violentas en el seno de la sociedad. Y eso lastraría el progreso de países enteros. ¿Comprende? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que lo olvide? ¿Que cambie la verdad por sus falacias? Pues mire, señor X, si quiere puedo borrar el artículo. Bueno, no, porque ya lo han hecho ustedes en realidad. Pero lo que yo no pienso hacer es cambiar mi opinión al respecto. Para nada. Se equivoca. Veo que no es consciente de la gravedad de la situación. Su actitud subversiva es la principal causante de este ridículo escenario. Mediante este proceso le damos la oportunidad de enmendar su error. Un error, recuerde, del que solo usted es responsable. ¿Pero qué se cree? ¿Que soy imbécil o que soy gilipollas o qué pasa? Me está pidiendo... No, una mierda. Me está exigiendo que deje de lado mi conciencia. Así, sin más. No tiene por qué verlo de ese modo. Disfrute de su familia y del futuro que le aguarda. Nosotros podemos ayudarle si colabora, claro. Olvídese del dinero de su hipoteca. Su mujer podrá dejar de trabajar en ese establecimiento y las mejores universidades aceptarán a su hija. A cambio, usted seguirá publicando en su web la información que le hagamos llegar. No se preocupe. Si sigue nuestras indicaciones, ni siquiera notará su cambio de opinión. Conservará su dignidad y ayudará a preservar la paz social. Así de sencillo. No pienso colaborar. Por mí puede irse al infierno. No estoy en venta. Buenas tardes, comisaría del distrito 33. Sí, o le llamaba para denunciar la desaparición de mi marido. Dígame el nombre completo y el DNI de su marido, por favor. Néstor Vidal Salas. 991706-475M. Ah, entiendo. Consta en nuestra base de datos. ¿Podría facilitarnos una descripción más detallada? Sí. Sí, metro 70, unos 70 kilos, cabello castaño oscuro y ojos azules. ¿Cuándo le vio por última vez? ¿Y qué ropa llevaba? Pues, ayer por la mañana. Y si mal no recuerdo, iba con una camisa clara, un pantalón verde oscuro y un pendiente en la oreja izquierda. Lleva siempre una brújula colgando del cuello con una cadenita. Por favor, hagan todo lo posible por encontrarlo. Mi hija empieza a notar que algo va mal y... Imagínese, hoy la he tenido que dejar en el colegio llorando. Tranquilícese. Nosotros nos encargaremos. De todos modos, tanto su hija como usted deberían acercarse a comisaría lo antes posible. Allí les tomaremos declaración. De acuerdo. Gracias. Vamos enseguida. Fin del proceso de reflexión. Inicio de la tercera fase. ¿A qué huelen esas flores, señor Vidal? A frescura, a naturaleza... A libertad. Aparte de mí, ¿puede oír algo más? Música. El concierto número dos para piano de... Rashmarinov. ¿Puede decirme qué más tiene encima de la mesa? Esto es un tornillo. Pasado de rosca. Un... Un objeto completamente inútil, según mi parecer. ¿Puedo tirarlo? No veo por qué no. Pero antes debemos proseguir con el cuestionario. ¿Por qué está aquí? Por qué es mi deber. ¡Mi pierna! Por favor. Señor Vidal. Ayúdeme. Me han herido en la pierna. No puedo moverme. ¡Ayuda! ¡Yo no quiero morir en este lugar! ¡Me duele! ¡Ya! ¡No! 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 Amén. Bueno, Anam, mamá ahora está muy triste y no puede cuidarte. Nosotros nos encargaremos de ti. No debes preocuparte por nada, ¿vale? Vale, pero encontraréis a papá para que mamá pueda ponerse bien. Claro que sí. Mientras le esperamos, ¿me enseñas esos dibujitos que llevas en tu cuaderno? Sí. Buena chica. ¡Hala! Una brújula como la que tiene papá. Fin de la tercera fase. Catarsis. Don't let this little face Be part of the past Isn't your life a present? From now on be awake Tomorrow's today Life happens now I missed it all She missed, he missed, you missed I missed it all She missed, you missed, you missed